En la borrallera dice que este güey Está queso Ya Julio, ¿no? No, porque Esto es el final de Julio ¿A quién le gusta el ánimo de Quince? Aquí vienen unos chavos que tienen un super rindazo y lo van a aprender en serio Amigos de representaciones artísticas Ánimo ¿A quién le gusta el ánimo de Quince? ¿Cuál es tú? ¿Cuál es tú? Como siempre se pone ¿Cuál es tú? Ay, vaquero Vamos a invitar a dos amigas Dos amigas que vengan a nosotras Amigas 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 Saludos a la gente de San Luis Cuando sí A la gente de San Luis A toda la raza Al final de Julio ¿A quién le gusta el ánimo de Quince? ¿A quién le gusta el ánimo de Quince? ¡Vamos! ¡Vale, compadre! ¿Tú sabes bailar durante ese, güey? ¡Ah, güey! ¿Quién sabe bailar durante ese, güey? ¡Ah, güey, güey! ¿Quién sabe bailar durante ese? ¡A ver, güey! ¡Que se suba alguien! ¡Venga, güey! ¡Eso de santuillo ya lo va a soñar, güey! ¡A ver, otro! ¡Ella sola, ve acá! ¡Me la voy a bajar, güey! ¡Se va a quedar aquí en Tapico contigo! ¡A ver! ¡Cuño, cuño! ¡Aquí hay tres valles de Papi Pollo! ¡Malos buraqueces! ¡A ver! ¡Papi, papi, pollo! ¡Oye, güey, güey! ¡Súbete, súbete, mamá! ¡Ay, güey! ¡Minta de yugue, enterco, güey! ¡No, tú no!